A ver que tal va Vamos a ver a Snake contra Luigi Muy extraño ver al Snake de Rob Probablemente en esta ocasión le dieron ganas de utilizarlo Vamos a ver que tal se espasea Va a tener que tener mucho cuidado con ese Z de Luigi Su Sair que espasea muy bien, le ayuda a hacer muchos setups Si es que Rob logra mantener su spacing Su espacio ahí con las granadas y C4s y demás conversiones Que es un poquito complicado, la gente lo parece muy sencillo Lo que es spamear las granadas y demás no es tan sencillo como parece Entonces vamos a ver que tal le va Ahí el spam, bueno el spam más bien el forward smash Que casi le castiga el escudo Se lo rompe, van dos veces muy iguales Mucho cuidado con esos rolls hacia donde está este Luigi Porque no le va a satisfacer demasiado Uy ese down deal donde nada más le pega Toma, ¿a dónde vas? Y lo mata con un downer De donde da un down B De momento estamos viendo como lleva demasiada ventaja Elo Una vida, este 66% Recuperándose muy bien con esos rolls de fuego Rob empezando a hacer todo el setup del Fletch Trap Pero parece que no cayó en ninguno de esos Intentaba leer un air dodge hacia la izquierda para hacer un dash attack Pero no logra pasar eso Ahí vemos a Rob cocinando las granaditas Muy bien, uy intenta entrar rápido y fuerte con un forward air Lanzar la granada, otra granadita No, uy se lo fue un sabio ahí, muy extraño Dash attack, lo tiene fuera del stage Ok, muy bien, recuperación alta para no caer Pero muy bien, va y lo busca con un down B Otra vez, es el ocasionante de su muerte Ya vemos a Elo con 3 vidas Esto no parece verse muy bien para Rob Intentaba hacer un raid ahí Donde fuese un get up attack y luego tiraron un up tilt De hecho ya está yendo por el up tilt Grab, nada, lo falla Muy buen spot dodge de Elo Y las granadas ahí, otra vez Casi le pega una con su fair Dash attack, lo tiene off stage Esta vez, ok, no Iba a decir que no se iba a recuperar alto De hecho muy buen air dodge ahí para Hacer la finta de la recuperación alta Intenta ir por el misfire Que extrañamente le sale de mucha suerte De más, muchas veces le han salido los misfires Oye, el dash attack A otro dash attack Ok, muy buen día Sí, vivo Oye, otro, ahí va por el misfire Nuevamente, side B Dash attack Oye, extrañamente What? Iba a decir que extrañamente el dash attack Lo quitó del escudo Pero ahora me parece más extraño Que ese dash attack Hubiera matado Probablemente malísimo Di de Rob No esperaba que lo fuese a sacar Ese dash attack Pero pues Muy extraño Ahorita vemos a Elo Ganando 1-0 Vamos a ver Qué tal le va a ir aquí Con Roy Este es el verdadero Personaje fuerte del Rob Esperemos que le vaya muy bien Con este personaje Probablemente mejor que la vez pasada Sí Van a ir a Smash Build Este no sé qué tanto Se le vaya a beneficiar A este Rob Probablemente demasiado Ya que pues Un personaje espadachín Tiene más rango Tiene disjoints En un stage pequeño Donde pues probablemente Le pueda ganar a Luigi Fácilmente con las entradas Pero sin embargo Se ve que no le está afectando Demasiado a Elo Este stage Está tomando una muy buena ventaja De hecho ahí esa plataforma Le va a ayudar un poquito Para los combos Un 85% Que no está para nada mal Y sí le cayó Se le alcanzó a pegar ahí Se le acabó el La invencibilidad Ese downer Digo down B Nuevamente Que sí lo alcanza a pegar Y luego el backer Que es el que lo va a matar al final Lo va a mandar fuera Uy mucho cuidado ahí Ese agarre muy riesgoso Va por el infinite Digo el infinite El lobby Este ataque ese El combillo Down tilt Muy buen side Pero le falla el último golpe No lo dejó del otro lado Hoy el super armor del lobby Muy bueno Oye el choque de golpes Ahí muy extraño De hecho Como que los dos se confundieron No sabían que hacer Rob nada más Spamiendo el side Uno de los mejores movimientos Que tiene Roy muy bien Guardó su salto demasiado bien No hay tech Por parte de De él O eso le va a costar La stock De hecho ya en el momento En el que se soltó O no reconoce Y se bajó nuevamente Como para querer matar a Rob Fuera del stage Fue lo que le costó ya Porque no tenía invencibilidad La siguiente que se agarraba Entonces Podría decir que ahí Ya estaba muerto Muy buen Falling upper A backer Intentaba ir a hacer Ahí a hacer un dash Un forward smash Pero no lo logra El grab ¡Ay! Lo falla De hecho Casi casi le pegaba Ese off smash Si hubiera hecho el grab Un poquito más cerquita Dash ataque Todavía no mata Muy bien Le va a hacer un gimpeo Intenta hacerlo con el save Casi chocando ese Off smash Contra Roy Pero no Le pega primero con el F tilt Intenta hacer el edgeguard Nada Se logra regresar Sin ningún problema A él o al stage Y mucho miedo Que le está metiendo Muy bueno Ese dash attack Mató nuevamente Ya está Queriendo matar Con un forward smash Este Rob Se está presionando demasiado Tiene que tranquilizarse Intenta hacer un counter Para golpear por debajo De la plataforma Pero no le ayuda Vemos a Rob Un poco perdido Ok Por fin Logra separar Ese Luigi De él Con un buen Obby Muy horrible Que ese obvio hubiera fallado Pero muy bien Aprovechando el lag Del movimiento del grab De este Luigi Para tirar un F tilt Lo suficientemente fuerte Para matar ya Rob todavía puede remontar esto Conociendo a Roy Y conociendo como lo maneja Rob Puede remontar fácilmente Con un buen combo Un spike O un forward smash Porque Roy Si que mata rápido Sin embargo Este Se aprovecha demasiado bien Este elo A sacarlo del stage Y quimpearlo muy bien Es ser un backer O quimpearlo muy bien Con un Zair Un Nair Este poder Probablemente puede estar perdido Esta partida para Rob Ese dash attack El último golpe Noda conecta El Saibi Intenta hacer un raid ahí Del roll Ok Sigue vivo Jump Ahí va el Zer Haciendo de las suyas F Muy triste Como es que terminó esto Rob se veía Ya se veía Que le iba a remontar La partida al final Lamentablemente Ese fail Fue lo que le costó No lo dejó recuperarse El choque ahí Al final Pues F